y señores continúan las noticias como onda expansiva a propósito del lamentable incendio en la en el penal de la victoria donde lamentablemente oficialmente hasta el momento hay trece personas que perdieron la vida de las que han de las que han podido ser eh recuperados sus cuerpos pues eh sucede ahora que Roberto Santana el ex asesor en materia penitenciaria de este gobierno y que también fue el ideólogo fue el que el que encabezó que llevó la batuta del nuevo modelo penitenciario que funcionó en los gobiernos del PLD eso hay que decirlo funcionó muy bien claro con fallas mejorable eh buena cualquiera cualquier lo que usted pueda decir pero funcionaba eh en su fue bajo su gestión sobre todo en las de Leonel Fernández entre dos mil cuatro y dos mil doce pues dio unas declaraciones encendidas en la tardecita del jueves pasado en el programa el rumbo de la tarde con Juan T. H con don Georgie Rodríguez y también don Rudy González el dijo muchísimas cosas de las que habló aquella vez en María Cela en esta noche María Cela que digamos que reafirmó esas cosas de que bueno eh aquí hay un de un de un desastre no a nivel de de materia en la en materia penitenciaria recalcó que sí que en la cárcel de la Victoria solamente ahí en la cárcel de la Victoria se recaudaban unos siete millones de pesos semanales de actividades ilícitas y de tráfico de todas esas cosas pero también dijo que no solamente el problema era con la victoria sino con el sistema penal eh perdón el sistema de prisiones en el país dijo que que muy probablemente en pocos meses prisiones como la de Higüey se embromen se vayan a pique pero también la de Cotuí o sea es un problema sistémico muy serio responsabilizó Mario directamente él por no decir el presidente pero dijo la presidencia la presidencia de la república y el ministerio público quiso sacar un poco a doña Miriam Germán pero cuando él empezaba a detallar los asuntos pues tú decías no pero es que tienes responsabilidad el ministerio público porque ella es la cabeza lamentablemente ella es la cabeza por más que tú quieras sacarlo y por más que los una una amistad y un cariño y ese tipo de cosas dijo por ejemplo señores que en la cárcel de las parras estaba terminada en un 90 por ciento que le faltaban detalles que le faltaban cosas para poder funcionar plenamente pero no es que no podía funcionar él dijo por ejemplo que presenta el plan para mejorar las parras tenía los arquitectos tenía los diseños todas las mejoras que había que hacerle lo manda el gobierno cuando él dice el gobierno imagino que es de presidencia lo mandan al ministro de la vivienda de carlos bonilla que se llama mario carlos bonilla bonilla pio bonilla cuando va donde bonilla el feliz de luis tú sabes lo que le dice bonilla no hay cuarto como dice meri en argentina no hay plata no hay cuarto para terminarlo como que no hay cuarto para terminarlo pero estos son dos pesos ta 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 no no hay dinero para terminarlo tú sabes qué significaba eso mario eso no lo dijo él pero lo digo yo ahora eso significaba que tenía que preservar esa vaina como sea sin abrir con la justificación de seguir el juicio de Jan Alain y por el caso medusa entonces señores el hombre dijo tantas cosas que yo quisiera remitirlos a esa entrevista telefónica en el canal de youtube de rumba pero divina no te arriba no ni la van a subir ni la van a subir ni la van a subir porque hay un manejo hay un manejo de crisis con ese tema y tan donde quiera que tengan injerencia van a impedir eso lo tienen bloqueado a roberto santana vamos a invitarlo nosotros vamos a intervitar ojalá ojalá pueda venir roberto oye escucha lo que publicó pablo y yo al defensor del pueblo en su cuenta de ex antiguo twitter cito hablar de estándar internacional como un argumento para no usar una cárcel en república dominicana es jugar con la inteligencia para tener cerrada las parras y san juan de la maguana ya no se sabe qué más decir qué cárcel en república dominicana entonces cumple ninguna que quiere decir esto que el defensor del pueblo dicho sea de paso pablo yo respetable por mí a esta hora pero ahora que lo veo realmente le digo vea que de un diablo estaba pablo el defensor del pueblo porque toda la caja de pintura no de ahora santana está denunciando eso de 2021 y 22 yo no recuerdo haber visto a pablo yoa verdad sumándose a el reclamo a las denuncias o a las inquietudes que tenía santana en ese momento pero bueno ya apareció ahora en el 2024 que es que santana se la juega papá pero ese tigre pero en los 12 años mi hermano pero pablo yo al cual es el llamar a hacerlo porque pablo yoa es el defensor del pueblo pero ya vamos a darle la verde porque apareció ahora vamos a ver si insiste en eso entonces hay que decir eso esa declaración de pablo yoa lo que te dice es lo siguiente para que el que quiera verá cuando dice que eso es jugar con la inteligencia si las parras vamos vamos a quitarle de arriba lo político vamos a quitarle de arriba lo jurídico y vámonos a la practicidad la excusa para no utilizar las parras es que tiene desperfectos técnicos que son corregibles pero que con esos desperfectos técnicos no es práctico ponerla en funcionamiento porque va en detrimento del fin de una penitenciaría eso es lo que dicen verdad ahora entonces si tomamos eso como parámetro la victoria así cumple técnicamente la victoria así también así con el hacinamiento si esa es la excusa para no usar las parras entonces con ese mismo criterio deberíamos cerrar todas las cárceles de la república americana porque no es verdad que ninguno de esas cárceles donde hay hacinamiento en todas en todas cumple a nivel técnico con nada con nada y porque yo digo esto yo le digo esto y me voy a remitir en un artículo que salió en 2005 para que ustedes vean que esto no es de ahora salió en periódicos internacionales salió en el país salió en abc que vi uno sin vergüenza que empezaban a utilizar de que eso salió de ahora pero eso de 2005 tú sabes donde donde se hablaba que hubo más de 130 muertos en un incendio de una cárcel de la república dominicana super poblada en higüey o sea que quiere decir eso que el problema de las cárceles de la sobre de la sobrepoblación que tienen las cárceles dominicanas no es nuevo no es nuevo y la construcción de la nueva victoria a las parras precisamente se supone que venía para contrarrestar eso y para que para evitarnos que nos que sucediera un caso como el que pasó ahora que ya había pasado en 2005 tú me entiendes entonces tú no puedes decir a mí que unas cárceles que vienen de problemas de antaños por la sobrepoblación por porque no están adecuadas técnicamente es imposible tener un mantenimiento de una cárcel super poblada para que sea eficiente la única solución es ampliarla hacer más cárceles entonces al día de hoy el ministerio público la procuraduría general de la república y el gobierno insisten en mantener esa cárcel cerrada por encima de la que va a ser todo el mundo a costa de todo inicialmente a costa de qué de recursos de dinero nuestro de nuestro bolsillo mil trescientos mil cientos millones de pesos que se gastaron en esa cárcel echados a la basura 300 400 millones de pesos signatarios más por la actual gestión de la procuraduría firmada puño y letro de la procuradora miren hermano tirados a la basura que tenemos el documento aquí concha la debí pasárselo a producción aquí para que lo presenta la segunda cobi tanto que pelea este va lo que pasa que voy fluyendo hermano fluyendo si tú eres tengo aquí el certificado verdad y debo decir supuesto para cuidarme para para verdad sí 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 debo decir supuesto para para cuidar las un cara demandas un cara es sí pero aquí este certificado que yo lo manda el grupo edwin habla de que fue recibida escuchen bien de que fue recibida la cárcel de la victoria en los cuadrantes a b y c completados quien firma eso también lo aquí el documento así en dos mil veintiuno si dos mil veintiuno claro que se me extravió ahora aquí y si si yo estoy buscando pero pero si yo recuerdo eso eso fue luego de hacer la adenda doña doña miren germán correcto a la certificación que dice aquí esto tiene fecha como tú bien dices 30 de julio de dos mil veintiuno este certificado dice aquí certifico que la compañía remix rotilla representada por el ingeniero adolfo ramírez ha entregado satisfactoriamente los bloques todos los bloques a b y c edificios especiales dispensarios médicos iglesias comedor acceso a cuadrantes caseta de planta y áreas exteriores correspondientes a los cuadrantes a dos del proyecto ccr la nueva victoria las parras entre paréntesis cumpliendo con las especificaciones y requerimientos solicitados por este departamento y y comprometiéndose a realizar las pruebas eléctricas y sanitarias pendientes en cuanto la disponibilidad lo permita tanto en edificaciones como en exteriores atentamente firma arquitecta wendy frías encargada del departamento de ingeniería y arquitectura del ministerio público firma y sello digo supuesto porque como escuchen porque yo no pongo en duda esto un documento con el timbrado del ministerio público nombre apellido y firma del encargado del departamento de ingeniería y arquitectura del ministerio público con fecha y todo este documento se ha filtrado digo supuestamente original habría que validar que sea real y no una falsificación porque yo no quiero pensar yo no puedo creer me resisto a creer que habiendo recibido la posibilidad generalmente lo público las parras terminada habiendo certificado a la empresa que todo estaba bien que le habían recibido en 2021 dejaran el presidente de la república decirle al país que esa cárcel nunca se entregó verdad en los de aquí lo mínimo que amerita si esta certificación es real verdad en la de la destitución inmediata inmediata de preso de los altos funcionarios del ministerio público y necesariamente aquí que yo voy a decir tengo un análisis de eso en un corte que lo voy a subir más detallado aquí hay varias cabezas que para manejar esta crisis están sonando varias cabezas varias cabezas y la que usted menos cree la que usted menos cree para mí es la que más responsabilidad tiene que la del ministerio público porque si recibieron la cárcel las parras las recibieron y la certificaron como buena y válida y terminada no es verdad que también completa no es verdad a menos que este documento sea falso y no estemos haciendo referencia de un documento filtrado falseado con la intención de que no diga eso entonces y entonces la información que le suministraron al presidente es la correcta de que nunca se entregó y entonces el el acto de inauguración que hizo el gobierno pasado una falacia el reportaje de nuria una falacia donde están presentando la cárcel las parras terminada la adenda de miriam que ella firmó también es una falacia porque es una adenda ha hecho para adecuar los los las áreas limitativas como dice aquí el dispensario que tenga medicina entonces todo eso es una falacia y lo verdad y lo real es lo que dijo el presidente ahora y hay una manipulación y malintencionada de sectores dentro del gobierno de la oposición para joder al presidente o en su defecto esta gente cobardemente dejaron al presidente mentir y hay que cancelar lo gastó y si no lo cancelan entonces es un contubernio del gobierno completo porque uno no sabe en qué coño está parado aquí con esta vaina no sabe en que no está parado a quien le creemos el vocero de una cosa el presidente dice otra doña miriam dice otra las pruebas no dice nada no porque yo no dije nada yo no he dicho nada no tengo comentario no se está se está haciendo la chiva loca ahora no dice nada pero ya firmó su adenda claro claro la casa la victoria y no se está usando o sea que ella permitió que no se usara porque el que o sea para tú decir algo una mano tiene que hablar los hechos hablan más que la palabra y cuál ha sido el hecho que permitió que la parra estuviera se mantuviera cerrada que permitió a continuidad continuar a la supuesta corrupción ahí que denunció roberto santana verdad que permitió que pasara esta tragedia otra vez ya había pasado en 2005 se repite ahora en 2024 en otra de las cárceles superpobladas y permiten ahora que el presidente emienta entonces yo quiero creer que el presidente también es inocente de esto y que esta gente lo está metiendo al medio el presidente para escudarse ellos le pasan información falsa cuando la situación explota hacia afuera que presente esa información supuestamente verdadera la externa porque supuestamente le han dicho al presidente que no han entregado los zapatos no se han entregado nunca eso no ha terminado bueno lo que dice lo que dice roberto santana es que la responsabilidad es del ministerio público y de la presidencia de todo este caos que hay en las cárceles y esos muertos esos fallecidos lamentablemente son responsabilidad del gobierno del ministerio público también dice roberto santana que hay que quitarle arrebatarle ya right now la dirección de esas cárceles a la policía nacional que es responsable total de eso no yo no yo no 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 porque lo que está diciendo es que el paso el mando lo debe tomar el ejército nacional no otra cosa que pasa no me va a meter en ese gancho no me va me va a poner contradicción el ejército el ejército él él dice que el ejército nacional es una institución que está menos y lo creo me parece que es así está menos contaminada que la policía nacional para dirigir eso no él es menos contaminada pero no coincido con él en que bueno en que es la función el ejército militar el militar está preparado para repeler con violencia porque para contrarrestar no para tratar con personas que son civiles que están condenados y la policía así pero el problema de la policía que está contaminada con la corrupción pero tú no va de lo mira lo que tú no puedes bueno lo que tú no puedes es dejar el caos como está actualmente la policía nacional señores tiene desde su fundación una mala fama y en gran medida lamentablemente hay que decirlo es muy muy bien ganada y está muy bien sustentada yo creo en roberto santana porque di ha dicho la verdad ha trabajado con todos los gobiernos del noventa y pico para acá haciendo cosas lo hables aportando yo digo que eres un buen burócrata en el todo el buen sentido de la palabra él es un buen burócrata es un hombre de estado que ha trabajado con el estado y si roberto santana dice que lo mejor es que esté el ejército manejando eso por lo menos a por lo pronto es yo no voy a decir que siempre como de transición lo pronto en transición en lo que vemos que se hace con esto pues yo no lo veo mal señores estamos hablando de un hombre que está asesorando al mismo tiempo sistema penitenciario en uruguay que está en la isla de que no sé dónde no sé aquel ser dijo él no yo renuncié porque no están cogiendo de pendejo a la gente que sabemos de eso y no no estaban haciendo caso y yo y yo lo entiendo porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado yo en dos proyectos de trabajo que he hecho en lo que me dedico de la tecnología de la comunicación digital he renunciado me apartado en dos proyectos distintos importantes porque no te oyen pues exacto pero yo no voy a estar ganando lo cual todo así pues yo no sé si no es trabajo y dañando mi reputación profesional porque todo el que está ahí ese todo yo dije no pues si yo no estoy ahí ya me salí de eso pon iniciales ni siquiera por ética profesional no voy a decir de cuál proyecto pero lo que quiero decir lo que quiero decir que no ponga mi nombre ahí pon iniciales no ponga mario herrera este es la quinta pata señores mario herrera edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo